El 10 de septiembre del 2017, a ver... Domingo 10 de junio de 2018. Noviembre de 2013. No, nunca me acuerdo de las cosas que hago. Me fui a Villanova, luego me fui a San Felipe de Llobregat. Estaba en Fredericks. Pues sí, me fui a mi universidad un día normal. Cogí el coche durante 13 minutos hasta la estación de tren de Martorell. Que no está en ningún sitio ahora. Hola. ¿Estoy libre de Google? Bueno, supongo que si me pasa algo, pues... Saben dónde he estado. Para nada, o sea, es increíble que me siga a todo momento. O sea, ni la policía tiene tantos datos de mí. Esto es malo. Bueno, depende. Es malo porque me siento intimidado. Pero es bueno por si algún día me confunden con un asesino. Muchas apps require location data to function. No hay nada malo con esto, pero tienes que estar muy enfrente con lo que estás haciendo con esos datos y tienes que permitir a la gente optar. ¿Qué puedo hacer si no se puede cambiar? ¿Y cómo puede ser que a mí no me haya arrastrado? Tengo la llave. Tengo la llave. Truc y consejo, cambié la cuenta de Apple del iPhone y puse la mía. Igual eso la ha despistado. Igual es que no soy tan importante para Google, pero lo sé en algún momento. Vale. A ver. Safari. Chrome. Claro. Mi actividad. ¿Y qué digo, acceder a la cronología? Sí, eso es. Es la primera que lo he pillado. Y te pone arriba como historial de ubicaciones, ¿no? No. No. No.